Auspicia Mutual Bancaria El presidente de ENERSA, el ingeniero Jorge González, tiene la amabilidad de atendernos esta mañana Ingeniero Gastón y Juan Isaguirre los saludamos desde Radio Total en Concepción de Uruguay, buen día Buen día, un gusto saludarlos a ustedes, a sus oyentes Bueno, nos ha puesto una pata enorme encima, debe ser una persona muy pesada usted Sí, digamos, hoy otros colegas suyos me preguntaban, dice, seguramente ha estado muy, muy ocupado con las declaraciones del señor presidente Digo, la verdad es que ocupados sí hemos estado, pero con los avances de la preadjudicación de Sierra Norte Es decir, hay temas mucho más relevantes que responderle al señor presidente Que lo tenemos que responder porque indudablemente o no está bien informado o lo asesoraron mal Porque cuando habla de tarifas, es decir, él tiene que saber de que en este último tiempo Los que han incrementado 1.500% las tarifas han sido la Nación Los que han dolarizado la generación han sido la Nación Fíjense que en un componente residencial, el VAT, o sea, el costo operativo de la distribuidora es un 30% En un industrial, el costo de la distribuidora es un 10, un 12% Y el 65% es costo de generación O sea, por eso digo que está mal informado Porque si analizamos la composición de la factura Lo que creció un 1.500% fue el costo de producción o el costo de generación Y eso indudablemente repercute en todos los sectores No solamente lo tiene NERSA en Entre Ríos y la 18 Cooperativa Sino en todo el país Es decir, el problema del costo de la energía eléctrica Hoy es un reclamo a todas voces en todo el país Es decir, porque se pasó de subsidiar a la demanda, al usuario A subsidiar a quien la oferta, a la oferta de energía Que son los generadores Se le dolarizó la generación Y han sido los principales ganadores De todo este tarifazo que ha hecho la nación en estos tres años y medio Pero si el señor presidente le ha dedicado unos minutos a NERSA Y al sistema eléctrico provincial También tiene que ser porque Quizás es una de las pocas provincias que tiene un plan de desaños Que hay planificación Que es lo que quizás le hace falta a la nación Al menos en la parte energética Es lo que yo conozco y puedo opinar Es decir, no hay un plan Han cambiado de funcionario cada año Y ha venido con distintos esquemas Cuando hicieron el primer tarifazo No hicieron audiencias públicas Aquí funcionan las instituciones Se hacen las revisiones generales cada cinco años Con audiencias públicas En fin, hay muchas cosas que Indudablemente O no conoce O, insisto, lo han asesorado mal Sí, déjeme Argumentar para mí Yo no lo comprometo a usted en esta definición Pero yo creo que el presidente sabe claramente esto Porque además Determinantemente en su gobierno No solo le quita los subsidios Al usuario Sino que además de darle enormes ganancias a las empresas Dolariza La tarifa Y subsidia la La generación Sin ningún beneficio Ni para las empresas distribuidoras Como el caso de Nerza Las cooperativas en su lugar Este Y mucho menos al usuario ¿Verdad? Ahora En el tema de las tarifas sociales Ya que tocó un tema A partir del primero de enero La Nación también Le dijo a cada Univisión Provincial Que se hiciera cargo De las tarifas sociales Entre Ríos Se tuvo que hacer cargo De la tarifa social eléctrica Provincial Para todos los sectores Vulnerable Y aparte Todas las tarifas sociales Que tiene la provincia Que está aplicando En el deporte En la salud En las salas culturales Es decir Todo eso Son decisiones Políticas de Estado Es decir Que la provincia O en este caso El señor gobernador de la provincia Lleva adelante Más allá De la no planificación Y de estos tarifazos Que ha Desmedidamente Aplicado a la Nación En forma permanente Ingeniero Y dentro de este Marasmo De datos Que habitualmente A uno le terminan Golpeando más la cabeza Y después Lo único que hace Es mirar De reojo La boleta Cuando llega Pero ¿Qué papel juega O podría eventualmente Jugar Salto Grande Ya que en su momento El aumento De lo que le paga La Nación A Salto Grande O lo que debe pagarle Se estimó En morigerar Los incrementos Pero esa Pero ese aporte No llegó No llegó Lo que se esperaba ¿Qué pasó con eso? Claro Se han hecho Todos los reclamos La verdad Que yo he acompañado El señor gobernador En todos los reclamos Ante todos los ministros Porque bueno Cada año van cambiando Y tenemos que sentarnos En vuelta Con el ministro De turno Secretario Ahora La energía de la nación Y de explicitar Es decir Para que usted tenga una idea Nosotros Enersa Está comprando A un promedio De 200 2.400 Pesos por megawatt Generado Y a la provincia Por Salto Grande Le pagan 480 pesos Esa es el salto Y la diferencia Abismal Que hay Entre lo que Compran Los vegetarianos Y lo que Les remuneran Por Salto Grande Y eso también Por ahí capaz Que le tendrían Que haber dicho Al señor presidente Esta diferencia Que existe Entre lo que Se le paga A la provincia Entre ríos Por lo que Genera Entre ríos O la represión De Salto Grande Y lo que Representa Comprar La energía En el sistema Eléctrico Nacional O a través De camisa Es decir Esas cosas Igualmente Que repercuten Notables Directamente En la tarifa Es decir Como usted decía Si no hubiera Una remuneración Acorde Al mercado A lo que compra La provincia Se podría Trabajar Sobre distintos Escenarios Para Justamente Mitigar Todos los tarifazos A nivel nacional Que ha aplicado Permanentemente La nación Indudablemente Ingeniero Por último Para no molestarlo Mucho ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo? Porque el dólar Sigue aumentando Ayer pasó otra vez Los 44 pesos El dólar Sigue aumentando La inflación Va a estar en el 40 50% O sea Probablemente Que tenemos Escenarios Macroeconómicos Que no favorecen Para nada Ninguna situación Pero déjeme Hacer un comentario Creo que hablo también De la energía distribuida De la generación distribuida La generación distribuida La capacidad Que tiene el usuario De autogenerarse Con energía renovable Y el excedente Inyectarlo en la red ¿No es cierto? Él habló de que Entre Ríos No adhirió a la ley nacional Pero Se olvidó mencionar Que en Entre Ríos Hay un decreto Del diciembre 2016 El 43 El 4315 Donde hay Hay vigente Hoy Una Reglamentación Para aquel Que pueda Autogenerarse Y inyectarla A la red Hasta 50 kilos O sea Que antes Que saliera La ley nacional En Entre Ríos Ya había Generación distribuida Por eso Hablamos De desinformación Es decir Nosotros Anticipamos A la ley Que salió Y que Estamos analizando La conveniencia De entregar La jurisdicción Provincial A la nación Ese es el único Tema No menor Que nosotros Lo vamos a analizar Y lo hemos analizado Con especialistas Pero En Entre Ríos Está vigente La generación distribuida Desde diciembre Del 2016 Digo esto Para que quede claro Digamos Con elementos Contundentes Es decir Que nosotros No vamos a salir A hacer política Con este tema Sino A responder Lo que estaba pasando En Entre Ríos Con un plan Energético De años Que fue Trabajado Con todos Los sectores Productivos Que hoy Se está cumpliendo A rajatabla Porque ustedes Lo han visto Ahí en Concepción Del Uruguay La repotenciación De la estación Transformadora Que se duplicó La potencia La instalación En la red de gas Que ahora Se hace una nueva Ampliación Ya se licitó Que se está Por rejulcar La línea Que estamos llevando Desde San José Villa Liza La alimentación Al parque industrial De Crepo El inicio De Sierra Norte La nueva Alimentación A Concorde Con una línea 132 De Salto Grande En toda la provincia Hay obras de energía Planificadas Con fondos Que salen De la provincia Y eso quizás Que es lo que Llama la atención Porque me parece Al presidente Le ha llamado La atención Como una provincia Puede A través De una decisión Estratégica Del gobernador Gustavo Borre Planificar Y llevar adelante Esa planificación Para que haya energía No solamente Para los que hoy están Que hoy demandan Sino para las inversiones Futuras Que van a llegar A Entre Ríos Es decir Me parece que eso Es lo que ha llamado La atención Y por supuesto Que si lo contraponen Con la nación Que no hay Un solo plan Energético Eso Indudablemente Se golpea muy fuerte Lo voy a aprovechar Un segundito Porque En el tema De la generación De energía Para brindarle A la red Hubo una experiencia Hace poquito El diario Uno Que publicó De un vecino Que está generando Energía eólica Y que mantiene El contacto Porque eventualmente Podría No funcionar El experimento Y bueno Y necesitar De la red ¿Verdad? Ahora digo También en ERSA Puso en circulación Una suerte De crédito O ayuda Para la compra De calefones Solares Que es uno De los grandes Consumidores De gas O de electricidad Según Donde esté La pregunta Serían dos En todo caso ¿Cómo anduvo Esa experiencia De fomentar El uso Del calefón solar Y si hay Alguna manera De tomar Esa experiencia Del vecino De Paraná Que por la localización Yo supongo Que está En la zona Del barrio Rocamora Por ahí Que no es Un lugar Extremadamente Alto Como para pensar Que la energía Eólica Podría brindarle Solución A su suministro Eléctrico Si eventualmente Se podría tomar Esa experiencia Para generar Expectativas Para el común De la gente Con respecto A los termotanques Solares 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 Es una experiencia Excelente Que estamos Llevando adelante Que esas son Políticas De Estado Porque nosotros Logramos Conseguir Financiamiento A través Que entidades Crediticias Locales Financien De la ley Tienen esa capacidad Para invertir Si no Tienen financiamiento O sea Digamos Cuando se hace Una política De la energía Renovable Tiene que conseguirse El financiamiento Y tiene que llevarse A cabo Con una Concientización Previa Porque si no Estamos Es decir Todo el mundo sabe Que es virtuosa Pero no está La de cáncer En la mano De ningún usuario Claro Le dan un auto Cielo kilómetro Pero no le dan la llave Exacto Eso es lo que hay Que trabajar Cuando hablamos De política De Estado Y de planificación Que por ahí A la Nación E insisto En el sistema Eléctrico No aparece esa palabra En ningún funcionario Y no No la he escuchado Lamentablemente Del señor presidente Porque Hablan de energía Renovable Hablan de instalación De centrales Pero no hablan Cómo se va a planificar El extraer Esa energía Por ejemplo De Jujuy Los 300 megas Que se están instalando Cuáles son las obras Necesarias De transporte Para llegarla A los sectores De mayor consumo O sea Esos son los planes Estratégicos Que hay que llevar adelante Y que hay que anunciarlo Y después ejecutarlos Como estamos haciendo Nosotros en Terrellos Con el plan A 10 años Claro Sí Y fomentar Que el que menos tiene Puede acceder Porque si no Es todo para los ricos Siguen ahorrando los ricos De todos los programas La verdad es que cuando Yo regresé Desde el viaje de Alemania Hablaba de que en Alemania Hablaba de que en Alemania Se implementa ese sistema Con créditos bancarios Con créditos que el mismo gobierno Se encarga de otorgarle a las familias Para que puedan Si no es imposible Claro Bueno, pero fíjate vos Que va todo Respecto Del peso potencia En su momento En la segunda gestión De Busti Que era una Una gestión convulsionada Hablemos de 96, 99 Estábamos en las puertas De la salida Del gobierno De Carlos Menem La creación De los De algunos programas De empleo Como el plan Trabajar Que fue el primero Se pagaba 400 pesos por mes Y yo revistaba En ese momento En la En el primer escalón De la dirección de trabajo Y generamos Primero con el doctor Carroso Y luego con Francisco Forrodona Un Proyecto Bastante complejo De vincular La gente que no tenía trabajo Con el Consejo General de Educación Para que se Pudiera capacitar La Secretaría de Producción Y la propia dirección de trabajo Haciendo el Contralor ¿Verdad? Digo Empezaban a aparecer Los problemas graves Privatización de Nersa Cierre del Banco Municipal de Paraná Cierre definitivo De De Santa Elena Un momento muy complejo Y complejo y todo El gobierno de la provincia Generó Lo que se llamó El FIMBER Fondo de Inversiones Entre Ríos ¿Y qué hacía el FIMBER? En ese momento Estaba destinado A la incorporación Del primer Trabajo Digamos Para que los jóvenes Tuvieran Una facilitación Del primer trabajo Pero luego generó No sé en qué habrá quedado El Fondo de Inversiones ¿No? Hoy Pero digo Ahí tenemos un ejemplo De cómo Se licitaban créditos Por determinada cantidad De dinero Y los bancos Ofrecían una tasa Preferencial Y además El gobierno de la provincia Subsidiaba la tasa Es decir Si el banco Te cobraba El 30% Anual Ofrecía Por ser Un crédito Asegurado Digamos El 20% Y la provincia Pagaba El 10% De la tasa De la tasa ¿No? Del interés Que iba a pagar El beneficiario Del crédito Entonces El beneficiario Podía acceder A un crédito Cómodo Barato Con Con algunos meses De gracia Que se yo Entonces vos decís Bueno Yo compro el carefón Le pago al instalador Este Y estoy ahorrando Electricidad O gas De acuerdo a lo que corresponda Que son hoy por hoy Bienes caros De servicios caros De consumir Creo Creo Que Hay que volver A ese camino Hay que volver A ese camino Pero acá El problema también Es que el gobierno nacional No garantiza Ese tipo de Porque el último No, no, no Lo tiene que hacer El gobierno de la provincia Independientemente De lo que pase A nivel nacional Porque Tenemos bancos aquí Está bien Pero el que viene A criticar acá Es el gobierno nacional De la falta De inversión Y el último Antecedente Que hay Del crédito Del gobierno nacional Son los créditos Suba Que la gente Está Pagando el crédito En un Porcentaje Muchísimo Más elevado Del que tenía que pagar Y cada vez En deuda más Ese es el último Antecedente De un crédito Nacional Para El argentino Ahora Es el presidente El que viene A criticar La modalidad Cuando Recién ha hablado El presidente Enersa De que lo poco Que se ha podido Lo poco Que ha hecho Enersa Lo ha hecho Con fondos propios De la provincia Bueno Igual que el acceso A Puerto Ruiz Que vino Dijo Erlo Que Traen al presidente A conocer Las obras Que hace Bordet El problema Es que no Reconoce eso Si dijera Venimos Felicitar Porque el gobierno De la provincia No sé qué Sería otra cosa Y Bueno Julio Solano Salió a darle duro Dijo Que Se burlan De la gente Y que el gobernador Lo ha dicho Y ha dicho Algo que Viene pasando Desde hace mucho tiempo Yo recuerdo Que las últimas Viviendas Que se inauguraron En Concepción Las 150 viviendas Últimas Se terminaron Haciendo con fondos De la provincia Y las vinieron A entregar Entre ellos Alfredo de Ang Y demás Autoridades nacionales Vestirse con ropa Esquena Decía Un ex intendente Fallecido El gallego Bermúdez Bueno 8.53 Tiene algo De la coche Benite Cerramos esta nota Porque no la cerramos Todavía Y pasamos La agenda De la coche Y nos vamos Farmacia social Mutual bancaria Más que importantes Descuentos En medicamentos Y perfumería Al servicio De cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia social Mutual Mutual bancaria Más servicios Para cada asociado Para cada asociado Mutual bancaria O Tienes Tienes Tienes